Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Ginevere Top Global en esta Season 27 Y pues bueno chicos, tenemos por aquí a Ginevere Top Global además jugada de modo jungla De momento con dos kills a sus espaldas y poniéndoselo bastante complicado al Link parece ser, ¿no? Y pues bueno chicos, vamos a ver, eh, eh, a punto de pillar ahí a la Udora Le pega una bolita de fuego al Valir Arriba le consiguen reventar la primera torre al equipo rojo Aunque abajo acaban de fulminarse la Lucardo Mamardo Y a ver hasta donde le resulta Vale, le va a sacar todo el oro de la torre Le va a intentar pillar por detrás Ojito, el gancho en el Franco Le puede meter la última Y le meten ahí doble Vamos a ver si lo consigue Ojito, finalmente saca La kill, la Ginevere, reche de asesinatos Puede matar también a la Udora Vamos a ver si lo consigue Asesinato doble de la Udora Puede ser tripleta de la jipeta Le pega la patada al show Vamos a ver si el Valir le consigue salvar ¡A mí la tripleta de la jipeta! Por parte de la Ginevere Que se marca una espectacular Como yoga Que que a delitas Le empiezan iniciando Y termina reventándolo A todos a putazos ¡Madre mía! Como empezamos con esta Ginevere Top global Y pues bueno Nada más Creo que empezamos Bastante, bastante, bastante bien Joder, y tanto que se empezaba bastante bien Sobre todo la Ginevere Que ahora mismo estará saboreando la victoria Y bueno chicos Vamos por aquí Pequeño corte Que he tenido que hacer Que me estaba aporreando la puerta Era la CIA buscando mi sótano de lolis Por suerte Lo he conseguido esconder De la manera correcta Y bueno Nada más Vamos a ver Que pasa Ojito Leñazo que le acaba de caer a la Lucas Se puede morir Intento de patado Vamos a ver Ginevere Si consigue pillar o no Finalmente le pilla el Franco Con el gancho La terminan matando Y ojito Que se le complica mucho La cosa A nuestra querida protagonista Gini, Gini, Ginevere Ojo La va a pillar Lo va a pillar Lo va a pillar Se va a morir Se va a morir Mira como tiene que correr Corre, 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 corre Corre, angelita, corre Y se termina muriendo El Popol O bueno Prácticamente se acaban de igualar En oro El equipo azul Respecto al equipo rojo Así que vamos a ver Si Ginevere Es capaz de dar la vuelta A esto De momento es quien Más kills llevan el equipo Y vamos a ver Si son capaces De darle la vuelta A esto Bueno, 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 bueno Buena kill Que se termina sacando Sobre el show Y nada Se revienta aquí Al buffo azul Y perfecto Va a aparecer La tortuga La cual yo creo que Deberían de aprovechar Para sacar Evidentemente Tienen a un jugador más Teniendo en cuenta De que el show Estaba literalmente muerto Ojo La enganchada Sobre La angra Que termina siendo mortal Se van a tirar directamente A por ellos Es lo más inteligente Terminan matando Por aquí al franco Se puede morir A Ginevere La dejan totalmente sola El Popol Que empieza a hacer mucho daño Lo revienta Se tira hacia atrás Va a llegar La Udora Para intentar enganchar A alguien Bueno, le mete por aquí Le mete por allá Cuidadito que matan al Sí, matan al Valera A tomar por culo Y el Alucardo Mamardo Que va a tener que entrar Por la espalda Pues bueno A Ginevere Joder, de lo bien Que había empezado Y han quitado Toda la ventaja Que llevaba Y bueno, vamos a ver Si Alucardo El Mamardo Le sale más o menos Bien la jugada Va a aparecer el Franco Yo no me metería Hasta la cocina Te engancha Y te va a fulminar O te va a meter la ultimate Y te va a dejar Totalmente vendido Y bueno Nuestra querida Ginevere Que de momento Le falta bastante escalado Para llegar a su pick Bueno, realmente Le falta un ítem más Para llegar a su pick Bajo mi punto de vista Y vamos a ver Cual es el próximo Pero bueno Tiene pinta De que va a pillar Algo de defensa mágica O rollo una Atenea O algo así La verdad No le vendría mal Especialmente para la Udora Que es quien le está Jodiendo la existencia Bueno, acaba de empezar El Lord La verdad es que el Link Tiene poquita vida Podría ser buena la jugada Además con el Popul Con el Popul se lo hace Muy rápido Vamos a ver Si el Link llega Ojo Se le van a tirar Hacia adelante Van a intentar reventarlo Lo dejan clavar el sitio Al Glyn Casi Vamos a ver Como le sale esto Poquita vida que le queda Al Link y al Popul Termina muriéndose Así que esto debía ser Lord para el equipo azul También Finaliza por el otro lado El Alucard Ojito el patadón Que le puede caer Puede reventar A la Udora Termina reventando La Udora Kill para nuestra Queridísima Ginevere Van a enganchar por aquí A la Ángela Hasta que punto Lo van a llegarse Termina matándola Se mete con todo Ginevere Asesinato doble Y el show Que tiene que tirar El ocultar Para salvarse Que por cierto No, no, no Lo ha tirado Vale, lo ha tirado el Franco Y justo lo ha pillado El detrás Vale, ok, ok, ok Ok, perfecto Muy bien Ginevere que le va a robar El buffo rojo Bueno, casi Hasta un segundo A robárselo Bueno Y tal No debería haberse tirado Ya hace delante Pero bueno Venga, vale En fin Como os estaba diciendo Va a ir a poner la Atenea 100% la Ginevere Pero 100% va a ir a poner la Atenea Realmente con la Atenea Ya se quita El gran problema de encima Que tiene Que se llama Eudora Y el Stun Y el combo Y bueno Hostia Se ha gastado y todo La Retri Se ha gastado la Retri y todo Bueno Eh Va a llegar el Lord Por la parte de abajo La Ginevere la verdad Bastante inteligente El Lord abajo Decide pushar arriba Además el equipo rojo Ahí no puede defender Por eso mismo Por lo que acaba de hacer El show No puede defender ahí abajo Así que van a empezar A perder la Tier 2 de abajo De la línea de abajo De bot Y la de arriba Han perdido también la Tier 2 Y ahora se les va a complicar Mucho la cosa Va a intentar entrar No, no puede hacer nada No puede hacer nada Pero bueno A menos consigue que explote la torre Cuidado el Popol Se puede morir Poquísima vida Que le queda por aquí Al Franco Que le podría enganchar Se mete con todo el limp No consigue No capear a nadie Se termina muriendo Por la quemadura El Franco Que tiene que estar Hasta las pelotillas Ya del Valir Ojo, le caes tú Pero da igual Nada, da igual Tiene la Tenea Tiene la Tenea No le hace nada Tiene la Ultimate Para intentar aguantar Pero ya le cae todo el resto Del combo ahí Y termina muriendo Bueno Vamos a ver Sigue por aquí Le mete al Lobo en la cara Aunque la Kill Finalmente es para la Ángela Extrañamente Pero sí, es Van a reventar la torre Termina reventando La Torre Inhibidor Pueden reventar La Torre Inhibidor También de aquí De la Bodle Y la terminan reventando A Lucar Durísimo Con esa Ángela Montada en lo alto suya Sé que suena mal Pero bueno Y nada Ojo, se puede salvar De hecho si le tira al perro Lo mata Evidentemente En Lee la única posibilidad Que tenía ahí Era no capearlo Y tirar el combo rápido Pero En fin, cosillas Pues bueno Vamos a ver Y pim pam pam Pum pum La patada que puede ser Vuela la patada Malísima Y se va a morir Hijo mío Al menos si pegas la patada mal No sigas el resto del combo O sea, ¿para qué vas a seguir El resto del combo? Si te van a matar Entre todos No sé Un poco pocho ahí el show Vamos a ver si continúa Metiendo presión Aquí haciéndose el buffo azul Que se lo lleva el Popol Bueno, el Popol ¿Cómo va? El Popol va duro 8-3 en la lucar 8-4 el Popol Poca broma, eh Vale, a full de mango Pues bueno La torre de top De hecho la torre de top Puede caer, eh Lo que pasa es que no la pushean Pero sí Podría haber caído Pues nada Momento de hacerse el lore 5 segundos para que se convierta En el mejorado De hecho 3, 2, 1 Pam Empieza el lore mejorado Se acaba de convertir en mejorado Y Salen todos como una jauría de lobos A reventar al lore Pobrecillo En realidad, pobrecillo Nadie piensa en el lore Y todo lo que sufre Cuando le pegan Bueno Sacan el lore Sin ningún problema Vale intentar ir a cazar A este Lim Nah Le fuerzan a tirar la ultimate Por lo menos eso te ganas Uy Bueno Ha pillado la copia Pero la copia no se la lleva, eh Cuando es la copia No se la lleva No la tira para atrás Bueno El Chou que se va a quedar Por aquí Para intentar Pushear Bueno La Ángela que se ha dado cuenta ¿Va a ir a por él? Ah, pues sí La Ángela no tiene miedo al éxito Quiere pelearse Uno contra uno Contra el Chou ¿Sabe que lo puede pillar? Nah, aquí ya lo han pillado Le pega la patada Pero va a estar totalmente Ruteado De esta no te mueves Chaval Y termina siendo Kill Para el Popol Bien En medio No, no pushees Pero por qué Esa manía de pushear en medio Pendejo Pero por qué La manía de pushear en medio Por qué no dejas Que se frisee la oleada Y luego ya entras Con el resto No sé No tiene sentido En fin Eh Mira Mira, venga Ahora, ahora qué Ahora qué Cabezón Bueno, espérate El kill Termina siendo Para el Ángela Patadón que termina pegando Debería de poder Finiquitar No, no van a poder Finiquitar No tienen wave Para hacerlo Y cuidado Que a esta se les puede Poner muy mal Si consiguen matar al Popol Esto puede ser Un auténtico problema Puede ser un problemón Y van a tener ahora Uff Se les ha complicado mucho Pues nada Mira, mira para lo que te ha servido El Lord Menudo Menudo caranchoa El Alucard Vamos a ver Hijo mío Alucardo Es que no, no entiendo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Alucardo, hijo mío No era mejor No pushear aquí en medio Dejar que avanzaran La wave de abajo Y la wave de aquí arriba Y colapsaran Las tres waves Por lados distintos Junto con el Lord Y así directamente Tienes el suficiente Eh Aguante O la suficiente oleada O la suficiente El suficiente grosor De oleada Para poder Focusear a Alex Y terminar la partida Siempre me pasa lo mismo Incluso en mis propias rankings De verdad Por favor No pusheis la línea del Lord Si te conviene más Frisearla Bueno, a ver Vamos a ver Se mete con toda la Luka Hace mucho daño Pero no Termina matando a nadie Va a aparecer a Guinevere Por aquí Que acaba de enganchar Al Lid Le no capea Mata Luego la otra aquí La saca al Valir Se muere Eso sí La Angela Que la han metido Con todo lo metible Y nada Por cierto La Guinevere Con armadura antigua Vale Hombre Evidentemente Para los disparos Del Kling ¿No? Y bueno Son Solamente tres O sea Han sido dos para cada equipo Dos kills para cada equipo Y ahora mismo No creo que se planteen mucho 30 segundos 29-28 Para el Lord Yo creo que Aquí ya se pueden empezar A plantear cosillas Y yo creo que el equipo rojo Si quiere Intentar ganar la partida El equipo rojo Van a tener que ir a pelear Este Lord O sea Si no peleas este Lord Van a tener problemas Además La distancia de oro Entre ambos equipos Es 2000 Yo aprovecharía La pifiada Del equipo azul Yo aprovecharía La última pifiada Que les he igualado Más en oro Para ir a pelear Esto de aquí Pero vaya Lo tengo clarísimo Es lo único que puede hacer El equipo rojo Si lo único que van a hacer Es aguantar este Lord Van a tener un problema O sea De hecho Pierden Si aguantan este Lord Pero bueno Es mi punto de vista No Aquí viene el Lim Aquí viene el Lim Vemos a Iliada Vemos a Iliada Ojito Va a ser Lord Para Si Termina siendo La kill también Que se la saque la Gilbert Por el otro lado Que bueno Le ha dejado ahí el Lord Al compañero Popo ¿No? O le va a meter con todo Uy El lo que ha A punto de caer Le bloquea Perfecto Se mete entre todos Pero La última y del Franco La deja clavada En el sitio Y no puede hacer nada A punto de morirse ahí Con esa Ola de fuego del Valir Se termina muriendo También la Ángela Lo cual es un problema grave Se te muere el Valir Y pues esto se te va la mierda El Lord se te va la mierda Por el chaseo Se les ha ido la mierda El Lord por el chaseo Literalmente Pues bueno Con esto no vas a poder terminar Con esto no terminas la partida Ni de coña O sea Ese Lord lo van a limpiar Y se acabó Bueno Tiro que la ha pegado ahí Al Alucard Y pues eso Y ahora se te complica más Ay Dios mío Ay Dios mío Los chaseitos Ay Dios mío Los chaseitos Ay Dios mío Los chaseitos Que mal salen De hecho mira Obviamente Ah no Lo tira por el buff azul ¿Por qué? Quieren finiquitar En serio Ah vale Ahora sí Tira por el buff azul Evidentemente Si te has robado el tuyo Tienes que tirar ese De hecho el Popol Lo que tendría que haber hecho Habría sido rotar rápido Para evitar que se lo robaran Pero bueno Vamos a ver Yo no me metería ahí ni de coña Yo ahí no me metería Ni de coña Ni con el Ángela Ni con nada Por cierto Van a perder esta torre de aquí Un poco caranchoas La verdad No sé cómo lo han visto Esta wave Ojo Puede ser buena Si quiere tirar a por La Eudora Tiene la cachiporra La van a reventar También ha sido kill Para el Popol Que ha modo legendario De hecho el que mejor Está jugando esta partida Diría que es el El Popol ¿No? Y bueno Vamos a ver Bueno aquí han pegado La visión Vamos a ver si quiere pillar Si quiere pillar al Link Pero este va a escapar Muy rápido El Chou que se está colocando Detrás El Chou se está preparando Para ver si puede sacar Al Popol Que sabe que es el auténtico Peligro ahora mismo La Ángela Que va a intentar pillarlo No, no, no Ángela Ángela que te vuelan Ángeles que a mí Que te vuelan A ver la Ángela Que llevan Vale, la Ángela va a tanque La Ángela va a tanque Aunque vaya Creo que no le falta Tanto tanque No te hace falta No te hace falta Tanta tanqui Pero bueno Yo creo que aquí Ojito Vuela la entrada Pero te vas a quedar Te vas a quedar solo Te quedas solo Es que te quedas solo Es que no tiene sentido Pues bueno Espérate Tienen que matar aquí Al Link Vale Matan al Link Lo dejan Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que esto si te puede suponer Un problema El Link está vivo Les pueden remontar Les pueden remontar Por la tontería esa Les pueden remontar Por esta tontería De hecho Les pueden remontar Duramente por esta tontería Si Pues nada Ahora eso si que si Han perdido al Lord Y cuidado Que el equipo rojo No tire hacia delante Y les finiquite la partida La verdad Pues bueno Si le pilla El Franco Está muerto Finalmente no Van a tener que Van a tener que aguantar detrás Van a tener que aguantar detrás Hasta que aparezca la Gireber En el momento Y además Tienes el Audora ahí Esperando Para Para entrarle Y pues bueno O haces una buena entrada Y limpias esto O No, no te puedes tirar No te puedes tirar Ojo Vale Finalmente es buena Engancha por aquí A la Audora Que finalmente la Kill Se la lleva El Popol Y bueno Acaban de dejar sin Audora El equipo rojo Acaba de revivir El Valir también Está en igualdad de condiciones 4 a 4 La entrada es buena El lockup es bueno Pero termina reventando A la Ángela Uff Han reventado al Popol Tienes problemas Ahora si que tienen problemas Ahora si que tienen problemas Ahí si que tienen problemas Ahí ahora si que tienen problemas Pues bueno 3 a 3 Esto A ver quien se lo gana Cuidado Le queda muy poca vida al Lee De hecho Va a reiniciar Lord Efectivamente Va a reiniciar Lord Mata al Kling Se saca el shutdown La Gireber Y vamos a ver Si le sale bien Aunque Hostia Vaya leñón Le ha pegado al Lee No puede hacer nada Esto es Lord Y debería de ser Partida Junto con este Lord Vaya Cuidado Se le puede ir la Retrie Al otro Cuidado La Retrie La Retrie Dios A lo que ha estado La Retrie A lo que ha estado La Retrie Madre del amor hermoso Bueno Va a llegar el Valir Se le puede echar Hacia delante Le pega el Patadón Pero puede pegar el Salto Le va a ayudar La Ángela A poder pillarlo De hecho No debería escapar Bajo ningún concepto De escaparse Bien Saca la kill Finalmente sobre el Valir Y ya está Así que sí Por favor Terminadme la partida Que me tenéis en Ascuas Terminadme la partida Por favor Que me tenéis en Ascuas Ya de una vez Por favor Terminadme esta Trágico media A ver Va a llegar El clean Le va a dar tiempo A revivir Pero es que Van a intentar Hacerle ¡Hostia! Buena, 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 buena Termina siendo Muy buena La jugada No solamente Pegar a Nexo GG para la equipa azul GG para la Ginevere Y pasamos Al siguiente Y bueno Chicos Pasamos Por aquí A lo que Viene siendo La segunda parte De Top Global Ginevere Aunque Aunque bueno No sé si pondré Esta de primera O de segundas Ya iremos viendo Pero Pasamos por aquí A Top Global Ginevere Voladora Dura, dura, dura Que bueno Por cierto La está jugando Jungla Igual que el top De la primera parte De este top La está jugando Jungla Así que no sé Será Una nueva moda Aunque bueno Realmente en el ESF Se llegó a jugar En el ESF Se llegó a jugar A Ginevere Jungla Así que Realmente tampoco es tan raro Se jugaba A Ginevere Jungla tanque Bueno Me inventan por aquí Al pobrecillo del Moskov Vamos a ver si le meten Por aquí Al Chou ¿No la ha visto? ¡Ojo! ¡No la ha visto! ¡Dios! Le voy a pegar la patada Cuidado que le pegue la patada Cuidado que le pegue la patada La pega mal Y se muere A manos del Martis Bueno Lo que puede hacer aquí Es sacar un poquito de oro Pega el salto Va a ir a por la Fanny Realmente Fanny Es un problema Fanny o sea Te supone un problema A menos que la pilles A ver si la Ginevere Le pilla con el lock up A la Fanny La revienta Pero Tiene que pillarla Hombre Y alguien tiene que stunearla Claro Bueno Va a dar a la Tortuga Están por aquí listos Para ¡Ojo! ¡Fuera! 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 Vale Se saca de por medio Aquí a la Rafaela Termina siendo ¡Hostia! Se la han llevado ellos Se han llevado ellos A la Tortuga Se quiere meter con todo La Ángela Que de momento La ayuda a aguantar A punto De sobrevivir Finalmente se muere Pero saca la kill Sobre la Valentina Racha asesinatos Pide lo siento A su equipo Que bueno Algo es algo ¿No? A mis rankings A mis rankings Me trolean Y no me ponen Un sorry Directamente Me empiezan a flamear Pero bueno ¿Le quiere robar El buff azul? Sí Le quiere robar El buff azul Es cagada Es cagada Es cagada La Fanny Bueno Gana tiempo De hecho Con los ganchos Va a llegar a base Pues llega a base Cuidadito Cuidadito Que llega a base Bueno aquí Bueno Se pasó de vergas El show Se pasó de vergotas El show Y se murió Hostia Vaya leñón La acaba de pegar Joder Como la ha reventado Ojo Bueno Se va a tirar directamente A por la Fanny Que no tiene energía Así que se tiene que agarrar rápidamente Joder Que rápida es la Fanny My god O sea Que rápida es la puta Fanny Dios mío Pues nada Madre mía Como juega muy bien La Fanny Ojito Al principio Me parecía No había visto tal Pero sí Ahora sí Me parece bastante Bastante buena ¿Cómo se llama? Shinobu Cocho Vale Bueno vamos a ver Pam 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 Cuidadito 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 Vamos a ver Le quiere robar Le quiere robar Le termina robando El buffo azul Lo cual es un problema Muy grave Para esta Pérate a punto De pillar por aquí No Te pasaste de vergas Te pasaste de vergas Aunque bueno No 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 se pasó de tantas vergas Llegó la Ángela Pero llegó tarde Se saca el mega asesinato La Fanny Y esto puede ser un problema O sea Vale no tiene buffo azul Pero ya 4 kills Tampoco va mal Tampoco va tan mal Bueno le saca oro La Ginever Pero tampoco va tan mal La Fanny O sea Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado O bueno Por aquí el clean Se pone a pegar putado Va a llegar la Fanny Le va a intentar pillar Se coloca detrás Aunque buff Aquí le llega a pillar la Fanny Lo revienta Y bueno Bueno le pega el paraguazo Bueno no le hace daño De hecho No hace nada de daño Vamos a ver Vale se saca a los Oyogi Y pues vamos a ver Si lo pelean o no Yo creo que va a hacer La entrada Después No vale Se la acaban de reiniciar Intenta pegar el salto Le dejan La dejan clavada en el sitio Va a intentar matar A la Valentina Que a puntito Se ha quedado Le mete el paraguazo Para ganar algo de visión Se van a tener que largar Los del equipo rojo De la zona Al menos la Valentina Cien por cien Ojito Le acaba de pillar A la Fanny Con todo Se queda con bastante poca vida Pero yo creo que No va a desistir De dejar este objetivo Se va a intentar Colocar detrás Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Se la puede jugar Y termina siendo Esta vez Tortuga Para los chicos del equipo azul Se va a colocar con todo Va a intentar reventar A la Rafaela La ha estampado Contra la pared Y eso evita Que pueda seguir Chaseando Y en Moskov Le salga la vida A su Roam Bueno Mientras todo esto pasaba El Martis estaba arriba Tranquilamente Reventando Torres Uy A puntito No, no te tiras para adelante No te tiras para adelante No sabes donde están Te pueden reventar Cuidado la patada No, la Valentina La Valentina La Valentina Cuidado la Valentina Le cal Stun de la Rafaela Ahí no tenías que haberte metido Ahí no tenía que haberse metido Bueno De hecho la ha copiado Sí, la ha copiado La Guilherme Y todo La ulti Pues bueno La ha copiado Y todo A la Guilherme No me lo esperaba Pero bueno Cuidado Que aparece la Fanny A puntito de morirse La cagura Le puede perseguir De hecho De hecho la puede matar Joder No me deja bajar la cámara No me deja bajar la cámara Porque la cámara está bugueada Vale, ahora sí Lo tenía reventado Por aquí a la Valentina Se debería de morir Sin ningún problema La Rafaela Dale, pincha Finalmente el Martis Y se lleva la kill Pues bueno Le acaba de robar Sí, le acaba de robar El buff azul Lo cual es un problemilla Lo cual es un problemilla No tanto porque Le ha llevado el buff azul Tampoco es algo Hiper relevante No es algo relevante Para Ginever Pero el problema que tienes Es que claro Ella va a tener el buff azul Ahora Mucho más tiempo Hasta que vuelva a aparecer El suyo incluso más Pues bueno Se va a hacer Se está haciendo el doble buff Se le ha reiniciado Madre mía No me jodas Se le han reiniciado Los dos buffos Se le han reiniciado Los dos buffos Bueno, espérate Le puede meter ahí Buena, 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 buena Buena, buena, buena Termina Reventándose A la Fanny La Ginever Que joder Como ha hecho eso Que rapidez Ojito Puede meter la copia Puede meter la copia Se mete dentro del buff Se aparece el compañero Termina matando finalmente A Moscou Se salva la vida Le intenta perseguir La valentía No lo consigue Cuidado Aparece el show Salte de ahí Que llega la Rafaela Te mete el stun Y te va a matar Ya lo vas a ver A punto, Dios A un golpecillo de vida Que se ha quedado, ¿no? A un golpecillo de vida Que se ha quedado el show Pero bueno, joder No me esperaba lo de la Ginever Yendo a matar a la A la Fanny A la jungla Pero como habéis visto Este nerf Tan indirecto Fanny Y tan potente Como se nota O sea, realmente Con el simple hecho De engancharle con la ultimate La deja totalmente Colgada en el cable Cosa que antes No hubiera pasado Antes simplemente Hubiera seguido volando Con el cable Donde lo hubiera tirado Pero eso ya no pasa Bueno Aparece el Lord Yo creo que No sé si lo van a iniciar Por cierto Me gustaría ver Que lleva Ginever Vale Alas de la reina O sea, las alas sangrientas El farolillo Y lleva defensa física Lleva el peto Y ahora luego El resto va a ser Daño mágico Parece ser Pues bueno Y la farolillo Que puede intentar entrar ¿No? Va a pushear No va a ir a pelear No va a ir a pelear No va a ir a pelear Ojito que pueden pillar Por aquí A la valentina Se tiran con todo La rafala Que puede salvarle la vida Se termina muriendo A mano finalmente Del clip Vamos a ver Le tira la ultimate Al compañero Se termina salvando Ginever Por muy poco Le pega la patada Lo puede matar Bueno, tira la ultimate Justo Buenísima respuesta Por parte de la Ginever Que puede matar Al Chou Después de haber sido ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Vaya humillación, eh! ¡Vaya humillación! Le acaba de pegar al Chou ¡Vaya humillación! Le acaba de pegar al Chou ¡Dios! ¿Cómo le ha baiteado La ultimate al Chou Con su ultimate? Ha sido tremendo ¿Lo mata? No, se muere Espérate No Puede pillarlo, eh Puede pillarlo Espérate Sí, de hecho Sí, sí le pilla Le parte la cabeza De hecho ¡Dios! ¡Vaya humillación! Le ha pegado La puta madre Vaya humillación Iba el Chou Iba el Chou De macho alfa Y se quedó en beta ¡Dios! Es que la baiteado La ultimate en la cara Vaya locura, ¿no? Pues bueno Novento Racha de bajas Para nuestra querida Winnever Que ya se coloca Con un 6 a 3 Va bastante por delante De todo su equipo Ojito Le pega en la patada No puede tirar esta vez La ultimate Pero tampoco le hace falta Llega el resto del equipo Para echarle una Ayudita Se va a curar un poco Tanto con habilidades Como con la regeneración Y bueno A ver, a ver, a ver Ojito a punto de caer Pues sí Se ha quedado a punto de caerse Esta torre De hecho debería de caer Ahora en breves Pero bueno Vale, se hace el cristal sagrado Ojo 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 La Fanny La Fanny La Fanny Le pega un tiro El clean Y la manda directamente A dormir con los angelitos Y la Fanny Creo que ya se ha quedado Por detrás 5 o 6 La Fanny Yo creo que ya Está totalmente por detrás Y bueno Y aquí que ha llegado Una oleada Y ha sacado la torre Pues nada El equipo rojo Estaba amparado Vamos a ver Bueno, se intenta meter A por el Moskov Deberían matarlo Sí, lo terminan matando Junto con la Kagura Que le mete perfecto El paraguazo En la boca al Moskov Y esto que ya Se le pone muy cuesta arriba Al equipo rojo Que ya van 8000 de oro Por debajo La Gineberg Que está haciendo de las suyas Y pues nada Vamos a ver Como termina esto Ya sabéis que Hay veces en las que tenemos Sorpresita Pero de momento Pinta Bastante complicado Para los chicos Del equipo rojo Que ahora mismo Están viendo Cómo se va Su ranked Al Garete Junto con sus puntos Bien La Rafaela ¿Qué coño lleva? Atenea Dominancia Vale, está llevando Una Rafaela Tanque No sé yo No sé yo Si me termina de convencer Bueno, tira ahí La ultimate El Moskov Para ver si pilla a alguien O si consigue visión O lo que sea Se va a colocar por aquí La Gineberg Para meterle Algún combo Alguno Lo mata Lo mata Si lo pilla lo mata Si lo pilla lo mata Si lo pilla lo mata No Dios No me lo creo No me lo creo Tira la ultimate Va a aguantar Consigue matar Finalmente Al show Se va a morir Se termina muriendo Por los leñazos De la Fanny Que pilla muy bien En ese checkpoint Pero Pero joder Madre del amor Hermoso Dios Justo Ha pegado La primera Al Moskov Cuando ha impactado Contra el suelo La revientan Si La revientan El Clint Pega ya Más duro Que padrastro Borracho Pero Madre mía Justo Ha pegado El knock up Cuando justo Se ha movido El Moskov O sea Vaya mala suerte De hecho Le van a robar Bueno si Matan a la Kagura Pero El buff azul Lo pierde Así que Pero ella para La Fanny Bueno 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 Espérate Los tiritos Dios Como lo acaba De dejar Cuidado con el show Le puede pegar Nah El show La acaba de liar El show La acaba de liar Espérate Le mete en segunda parte Del combo Vamos a ver Le deja clavado atrás Nah Llega la Fanny Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Pues le sacan El shutdown Uff Ahora si que está En una situación complicada Se han quedado sin el clink Que era el que más daño tenía Situación complicada Se va a ir directamente A hacer el Buff rojo Aún le queda Para que le baje vida El Lord Uff Problema Han pillado a la Angela O entras por la espalda Y robas O se te va a complicar Mucho la cosa Vamos a ver No Termina siendo El Lord Para el equipo rojo Por esto estaba diciendo Todo puede pasar De hecho Pasamos de Una diferencia De 8000 de oro A una diferencia De 2000 de oro Por eso digo chicos Nunca hay que confiarse Porque pasan Estas cositas Bien Se te baja 5 muerte 11 asistencia Y esto que se le complica Muchísimo al equipo azul Cuando tenía la victoria En su mano Prácticamente Y ahora si que se iban a sufrir Como auténticos jabatos ¿No? Y bueno A ver si Muntun Alguna vez De una vez por todas Me Cambia Nos arregla El tema de la cámara Porque no puedo bajar la cámara A este punto del mapa Bueno Ahora si ahora puedo Porque al que estoy expecteando Está vivo Y bueno Le intenta pillar Le va a chasear Pues no Y es mejor que no le chasee Porque si no se muere Pues bueno La distancia de oro Se acaba de dar la vuelta Ahora el equipo rojo Es El que lleva la ventaja Y de hecho Son los que se acaban de quedar En una situación Muy similar Y casi peor Que el equipo azul Hasta hace unos minutos Cuando llevaban La sartén por el mango Y lo tenían casi hecho Vale Le acaba de chasear En toda la cara Bueno Acaba de chasear No Que coño Acaba de baitear Y pues vamos a ver Si el equipo azul Al final Es capaz de darle la vuelta A esto Un momento muy complicado Se pilla dominancia Armadura antigua Para poder aguantar Especialmente al moscop Ya el show Y bueno Bueno La rafaela por aquí Uy Paraguazo que se lleva Y esto ya Pues yo creo que Se decidirá Probablemente ya En el próximo lord Podríamos decir ¿No? Bueno Tienen que tener Cuidadito Puede pillar La puede pillar La puede pillar Y la puede matar Ojo Pero ¿No le pega el combo? No Vale, vale, vale Hombre Evidentemente Va full tanque Sabe Sabe que no la mata Se la han robado Ah vale, vale No Hostia La acaban de reventar La torre inhibidor Por el otro del mapa Se va a tirar hacia adelante Quiere matar a la ángela Y se va a salvar por la mínima Dios Pues nada Mientras todo esto pasaba Mientras toda esta caramuzla pasaba Eh La falia aprovechaba bien Y sacaba la torre inhibidor Así que ahora mismo De hecho Tienen ambos equipos Una torre inhibidor tirada Los del equipo azul Uh Nada, 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 nada Nada, 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 nada Prosigan Prosigan el combate Parecía que iba a entrar Pero no Pero claro Ahora tienen el mismo Igualdad de condiciones Casi igualdad de condiciones Bueno, incluso diría Que son peores Para el equipo azul Porque nada La torre de top La tienen Virtualmente muerta ¿No? Pues nada más Eh Si la pillas buena Si la pillas buena Si la pillas buena Si la pillas buena Si la Le acaba de forzar A tirar el flicker Bueno, está bien Está bien Le fuerzas el flicker A la rafaela Ya no te puede hacer El flicker Bueno, no La, la No, esperate Hostia, coño Que casi me voy Eh No, no, no Efectivamente, ¿no? No le No les ha gastado el flicker Parece ser, al menos Vamos a ver La fali va por detrás No va a poder entrar Se va a intentar meter Con todo Termina mal Para el equipo azul Termina mal Para el equipo azul Se muere la ángela Se mueren todos Y esto va a ser Un tremendo desastre El martes Ni siquiera va El martes Tiene que estar Ahora mismo Bastante cabreado Y razones tiene Para estar cabreado Ay, 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 ay Termina esto mal Para el equipo Azul Que llevaba toda la ventaja Y a veces Pasan estas cosas Chicos A veces Estas cosas Pasan Pues bueno Ya directamente Estirar a Nexo Se acabó la partida GG Para el equipo rojo Que es el que se lleva Hasta la partida Y la Guinever Tom Global Que va a salir Derrotada A pesar de haber jugado Bastante bien Al menos en los primeros Compases de la partida Pero bueno Pues nada más chicos Para que luego digáis Que lo subo Tom Global Es perdiendo Y por nada más chicos Ya sabéis Tenéis abajo En el 15 de los vídeos En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el de Instagram También tenéis por abajo Con el cuadro Para suscribiros En la campana Y en la ciudad de Youtube O si no hay que seguirme Los vídeos Mejoras a los otros vídeos Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima